Se viene por el costado, se viene Esbrun, se viene Minisi, ataca a todo el mundo por el costado, se presentaba el número 3 de Guaraní, Antonio Franco, saca la pelota a Poblete, Poblete de contra para Gustavito Villaruel, viene Villaruel por la franja, encara Villaruel buscando Cruzol... ¡Gol! ¡Qué ganoso! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colón! Facundo Callejo a los 10 minutos de juego, pero qué buena jugada, qué buen arranque por el sector derecho con Gustavo Villaruel que anda, que anda derechito para jugar y para llevar a Colón hacia adelante, se fue Gustavo Villaruel, metió en el centro y cómo venía Facundo Callejo, este Facundo Callejo que transita sus primeras páginas con cierto aire romántico, el gesto tranquilo, el gesto tranquilo y su pluma en el pie para darle justo, preciso y no pueda hacer nada Cosentino, gana Colón a los 10 minutos, Facundo Callejo, Colón 1, Guaraní 0. Ataca y busca otra vez el remate, se nieve de gol, ¡Gol! ¡Barinaga! ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco de Posadas Misiones, pero qué lindo tiro desde afuera, Barinaga, Barinaga otra vez le dice a Brown, ya te avisé, te tiré una, la sacaste al córner, esta ganó yo, la clavó en el ángulo prácticamente, qué lindo tiro, nada pudo hacer el arquero Jorge Brown y Barinaga, Barinaga a los 31 de juego, empata el partido Guaraní, no se amedranta aquí en Santa Fe de la Veracruz, le pelea a Colón y le mete un golazo para el 1 a 1. 36 de juego de este segundo tiempo, 1 a 1 el partido. Farmacia Pardo, 9 de julio, 34, 43, teléfono 4, 56, 62, 67, Farmacia Pardo. Qué lindo que va a estar el fin de semana deportivo por la radio, tenés que engancharte a él, te digas, Universidad y a FMX, cuando la pelota de Facundo, ¡Casejo, Casejo, 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 Casejo! ¡Curuchet! ¡Curuchero! ¡Curuchet! ¡Curuchero! ¡Curuchero! Gol de Colón a los 37 minutos de juego, Curuchet, no disimula su aire de barrio, de tardes muertas, pateando una de goma, de andar a Ravalero, allá en su tierra natal, Facundo, Curuchet, aprendiendo ese vocabulario de atorrante, de jugador pícaro, de ese pibe encontrando su rima futbolística en la palabra gol, porque apareció Curuchet que se saca la mufa, que se toca las piernas, como diciendo, ahí está, la volví a meter. ¡Curuchet! Apareció Curuchet ganando en velocidad, y pegando el grito ante la salida desesperada de Federico Cosentino, de gran tarea esta noche, pero no pudo con Curuchet, y la pelota se fue despacito, metiendo en este grito, Cabalero. Colón 2, Guaraní 1, Facundo Curuchet. Estamos en 42 de juego, 42, 42 de este segundo tiempo, el árbitro charlando con los jugadores de Colón y de Guaraní, el tiro de esquinas para Guaraní, en 42, vendrá el tiro, cuidado, viene el centro, van todos a buscar la pelota de Villaruel, y de contra Colón, de contra de gol, lo puede definir, lo puede definir, va Villaruel, por un lado, sí señor, viene Villaruel, está Curuchet por un lado de la pelota, ahora hizo bien, tocó para Pavón, Pavón se perfila el cordobés, busca el arco, tiró, golazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Pavón! ¡Pedazo de gol! ¡Gol! ¡Gol de Colón, frente a Guaraní Antonio Franco, 3 a 1, a los 42 minutos 20 de juego, golazo de este cordobés que llega de Talleres, que es de Boca, pero ahora es de Colón, con la roja y negra, convierte un golazo, bárbaro lo de Pavón, fue de contragolpe Villaruel, fue pensando la jugada a Gustavito, por un lado Curuchet, por el otro lado Pavón, Curuchet se fue llevando, la distracción hacia un lado, Pavón por el otro, Villaruel optó por lo mejor, Pavón, enganchó, probó, tiró, al ángulo, inatacable, cosa juzgada, Colón 3, Guaraní 1. No se podía desaprovechar, estaba, era toda una tentación, 3 contra 2, y además los dos centrales, la hizo muy bien Villaruel, cuidado con esta, eh, viene Colón otra vez intentando, buscando la pelota, allí está, otra vez viene el centro, ahí está Gustavo Villaruel, ¡Gol! 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 ¡Villaruel! ¡Gol! Villaruel a los 44 minutos de juego, Villaruel, este nombre ilustre del fútbol sabalero, que aparece otra vez, Gustavito Villaruel, Colón, Colón 4, Villaruel, 1 para Guaraní, golea Colón en el centenario. Que no me vengan ahora con que algunos ahí, pudo ocurrir esto, eh, que una ráfaga, mire, entre los 37 y los 44, exactamente 7 minutos. En esos 7 minutos, Colón liquidó el partido de una manera increíble, mucho más inesperada. El octavo gol de Colón lo hizo Pavón, su primero con la camiseta rojinegra, el noveno, lo hizo Villaruel, es el cuarto con 4 goles, es el goleador sabalero. Reviví este gol en edt10digital.com.ar Cero kilómetro, Raucapa, automotores, teléfono 03466, 495200, a lo llena. Y labores, pavimentos articulados, todo en ferretería Mariuti, Francia 2399. La pelota la va jugando Alario, estamos en tiempo cumplido, 45 de juego. Ahí va Colón, todos juntitos festejando este 4-1. Entonces, separemos residuos, lunes y jueves, gobierno de la ciudad de Santa Fe. Bien, el cambio que me faltaba era el de Otrotsky, en el equipo de Guaraní Antonio Franco, que había ingresado, era el que me quedaba pendiente, ¿no? Darles en planilla. Otrotsky en el conjunto de Chau Chavianco, que nos había dado Jorge Batagriot. La pelota de Guaraní Antonio Franco, la pierde. Viene Colón a la carga. Está ganando Colón 4-1. Se viene con la pelota, se viene con el balón, allí está jugando otra vez. La bocha, la bocha, es el equipo. Chavalero, pero la pierde y ahora ataca Guaraní. Construye el corredor del Imperio Materiales, General Paz y Padilla. Telefono 4-55-67-16. Buscas financiación, Magmoto, Avenida Galicia 18-92. Con goles de Callejo, Curuché, Pavón y Villarroel. Colón está ganando 4-1. Mirá cómo termina la noche. Juega el balón, allí la tiene el equipo de Guaraní. Atacando bien Sagar Sassu, se equivoca Sagar Sassu y lo va a recuperar Vítolo. Va saliendo Vítolo. Vítolo que juega Vítolo. Engancha Vítolo. Y sale Vítolo por el costado. Vítolo viene con el balón y su poder. Allí está Vítolo. Vítolo que se gana el afecto y el cariño en este segundo tiempo cuando el árbitro, Fernando Echenique, dice nos vamos a las luchas. Se terminó el partido. Se terminó la noche. Ganó Colón. 4-1. Se despertó sobre el final del segundo tiempo el equipo de Sabalero. A los 10 del primer tiempo Callejo. A los 31 Varinaga. A los 37 de la parte complementaria Curuchet. A los 42 Pavón. Y a los 44 Villaruel. Se cierra la noche. 4-1 para Colón Ojar.